Amaneció 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 Y el corazón abre su álbum en silencio Una porción levantando los recuerdos Y hace también una canción para que vuelva a tal versión Y llena la claridad en mi cabaña No siento luz en los rindones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que queda dentro Eres el gran olito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres el agua bendita que crece en mi cultivo Eres el cerradito que me calenta el nido Eres el gran olito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres el agua bendita que crece en mi cultivo Que me calenta el nido Fuerte el aplauso ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido? Bien Ok, vamos a escuchar la opinión de los miembros del jurado Señor Eddie Vázquez Este es lo que te gusta Eso, la bailadera y la cosa y el movimiento Tienes un swing, nena ¡Ay, Dios mío! Me encanta, me encanta cómo estás en el escenario Cómo sonríes a la cámara La picardía, la coquetería E insisto nuevamente La música no tiene tamaño Para ti esta es mi calificación Eddie Vázquez pone calificación No sale Cuatro con ocho Gracias, muchas gracias Angélica Ginela Concuerdo con Eddie por obvias razones personales De que grandes artistas no importa el tamaño para serlos Así que felicidades Gracias Ginela, me gustó mucho Me gustó mucho el balance que tuviste Entre la energía, la voz El ritmo Creo que fuiste muy cuidadosa para tratar de no desafinar Para tratar de estar bailando a ritmo Creo que fuiste muy cuidadosa Y muy concentrada Y muy concentrada te noté Y te voy a felicitar porque tú eres una luchadora Gracias Tú quieres estar aquí Y ca... no, no, no Ni lo intentes Fuera Presión, presión Te felicito Te ves bella Y a eso es lo que queremos Que sigas creciendo Que nos demuestres Y que le demuestres a este jurado Y todo ese público Que tú estás aquí por algo Gracias Salificación de... 4,8 Gracias Profesor Tobar Ginela, la verdad que el avance de esta semana es notable Aparte del manejo de la energía Que lo hiciste con mucha discreción Y muy, muy bien logrado Gracias Es bastante afinada El manejo de la melodía Muy, muy bien logrado Yo nada más te recomiendo Un par de matices en las estrofas Un poquito más suavecito Llegas al coro Y ahí explotas Como lo hiciste muy bien Buen manejo del aire Te felicito Gracias Profesor Tobar pone 4,8 Marilena Ginela Muy buena proyección Muy buena actuación ¿Sabes? Lo más importante de todo esto Es que hoy te vi disfrutar en el escenario Coqueteaste, bailaste Jugaste con las cámaras Jugaste con el público Disfrutar Eso es lo importante aquí Esta es una competencia Sí, pero ustedes La tienen que pasar bien también Te felicito Hoy ha sido muy bueno tu trabajo Espero que sea así Marilena pone calificación De 4,8 Promedio total de 4,8 TVN-2.com Más de lo que ves en televisión